¡Qué pelos! Hola a todos y bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy como veis estoy en un fondo distinto y es que el vídeo de hoy son 6 looks con las vallas que os enseñé en el vídeo anterior que es el haul, que son estas. Bueno, son 6 looks con mallas de rayas con las bandas estas laterales que como ahora las lleva todo el mundo se han puesto súper de moda creo que sería muy buena idea enseñaros varios looks de cómo me los pondría yo. Son muy muy sencillos para el día a día la verdad es que no tienen complicación ninguna y creo que puede ser muy útil por si no sabéis muy bien con qué combinarlas porque a mí al principio es verdad que me costó y como es una prenda básica que está tan de moda y que seguro muchos las tendréis pues pensé que podría ser buena idea este vídeo. Así que no me enrollo más y os voy a dejar con todos los looks. Espero que os guste mucho mucho el vídeo y si es así por favor dadle like que yo sepa que os gusta este tipo de vídeos. No olvidéis de suscribiros al canal que me hacéis un gran favor en el botoncito rojo de abajo que dice suscribirse y por aquí os dejo mi Instagram que ahí subo fotos casi todos los días y estoy más activa. Así que bueno María, mucha ilusión que me siguierais y nada, no me voy a enrollar más ya os dejo y espero que os guste el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!